Una encuesta, nada más empezar, joder. No quieren que juegue hoy, ¿no? Ni que streamea. Genial, adelante. Adelante. ¿Se plantearía tener una relación con un androide que pareciera humano? Ok, vale. No sé con qué fin es esta encuesta, la verdad, pero... ¿Se plantearía tener una relación con un androide que pareciera humano? O sea, ¿plan friendly o algo así? Sí, no, no lo sé. No, hombre, por lo que he visto en el episodio anterior ahí, bueno, sí, anterior y primer episodio de Detroit... ¿Por qué no? ¿Cree usted que la tecnología podría ser una amenaza para la humanidad? Sí. Sí y no, la verdad. Un poco 50-50, pero diría principalmente que sí. Si tuviera que vivir en una isla desierta y solo se pudiera llevar un objeto, ¿cuál se llevaría? Un objeto. Si tuviera que irse a vivir en una isla desierta... Un objeto, un objeto, un libro, un móvil, un bolígrafo y papel, una consola, un instrumento. A ver, una isla desierta, un móvil, si no hay conexión a internet, esto poco. Aparte que se le agotaría la batería. Una consola, mucho menos. Un instrumento, no sé tocar instrumentos. Excepto dando un poco la flauta ahí de cuando iba a la primaria. Así que creo que... Un libro o bolígrafo y papel. Hombre, a ver, un libro ahí... Creo que con el tiempo te aburrías de tanto leer esto en la misma historia. Diría bolígrafo y papel. ¿Considera que es usted dependiente de la tecnología? Dependo de la tecnología... Hombre... Solo tengo que mirar aquí alrededor en mi setup, aquí. En la vida misma. Hombre, a veces me gustaría desconectar totalmente de todo tipo de tecnología. Internet y eso. Pero... Sí, a ver. No voy a negarlo. ¿Qué tecnología espera con más interés? ¿Cómo que qué tecnología? Androides, coches voladores, turismo espacial, dispositivos conectados al cerebro. Coches voladores... Ya hay algo, la verdad. Creo. No... Bueno, a ver. Creo que algunos de ellos comercializan algún coche volador. Pero obviamente solo se lo permiten algunos. Turismo espacial. Interesante, pero... Estoy entre androides o dispositivos conectados al cerebro. Que eso es lo que está haciendo Elon Musk. Que creo que esto dijeron hace unos días. Que ya crearon el primer chip o algo así. Sí, androides. Madre mía. Conociendo las películas de Terminator ahí... No sé cómo acabaría eso. No voy a perder tanto mucho tiempo aquí. Todavía me quedan cinco preguntas. Y quiero avanzar un poco en la historia. Después de estar más de una semana sin entrar en esto. Androides. ¿Cree usted en Dios? Depende del día, no sé. No lo sé. ¿Dejaría que un androide cuidara de sus hijos? ¿Dejaría que un androide cuidara de sus hijos? Ni de coña, no. ¿Cuánto tiempo diría que pasa cada día usando dispositivos electrónicos? Madre mía. Una hora, dos horas, cuatro horas más. No lo sé. ¿Entre qué hago stream? Estoy a veces con el móvil viendo TikTok o Instagram viendo memes ahí o gatitos. Más luego, hasta las horas de trabajo, por las mañanas, estoy más de cuatro. Así que más. Sin duda más. Si necesitara una intervención de urgencia, ¿aceptaría usted ser intervenido por una máquina? A ver, yo no soy muy experto en las nuevas tecnologías ahí en tema cirugía. Pero he visto algún que otro vídeo que hay máquinas que son ahí... Muy... Precisas en cuanto a operaciones. Sí, ¿no? A ver, no sé. Yo nunca he ido... Yo pocas veces he estado en el hospital. Y por temas serios... Una vez. Bueno, me tuvieron que operar de apendicitis. Así que... Sí, supongo, sí. ¿Cree que algún día las máquinas desarrollarán conciencia? Hombre, ya lo están haciendo ahí con las sillas, así que digo que sí. Vale. Eh, 62 han puesto que sí... 72... El 28% elegirían esto un instrumento. El 25% el móvil, el 23% un bolígrafo de papel y 19% un libro y una consola 5%. Porque madre mía, una consola, llevarlo a una isla... ¿Se considera dependiente de tecnologías? Sí. El 87%. Joder. ¿Qué tecnologías espera más con más interés? Androides. Y la mayoría dispositivos conectados al cerebro. Madre mía. Aquí la gente quiere esto que lo más nos pongan chips... Y a los 3 días ahí, cuando estemos bajo el control de sus órdenes. En plan como en Star Wars ahí, con la orden 66, algo parecido. ¿Crees en Dios? No lo sé. El 50% no. ¿Dejarías que sus hijos ahí fueran cuidados por androides? Es casi el 50% que sí. La gente está loca, o sea... Cuidar de sus hijos, joder. El 75% usan más de 4 horas esto de las tecnologías al día. Sí. Es claro, ¿no? ¿Cuánto es aquí el porcentaje? 68%, ¿vale? Y... ¿Algún día las máquinas podrán desarrollar conciencia al 70%? Dice que sí. Perfecto. Vale, ¿y esto para qué sirve? Ah, para nada. Genial. Hacía mucho que no venía. Me alegro de su vuelta. Ah, muchas gracias. Me alegro, me alegro. Continuemos. No sé si eso estaba programado, pero bueno, sí. Llevo más de una semana sin traer Detroit. Porque el último día que lo traje... Bueno, cuando lo empecé a traer fue el 16. O sea... Sí, más de una semana. Si no recuerdo mal, el otro día... Habíamos hecho un poco, digamos, la introducción de los personajes ahí. Su desarrollo de personaje, entre comillas, de cómo empiezan sus historias. Entre ellos este Connor, que no sé dónde estoy. ¿Qué es esto? ¿Estoy en el cielo? Eh... Busca a Amanda. Vale, creo que ya la veo. Creo que es eso de ahí amarillo. Tenemos a Connor, que es un policía investigador. Androide. Bueno, a ver, los protagonistas del juego son androides todos. Luego tenemos a Kara, si no recuerdo mal el nombre. Que es como una cuidadora que ayudó a la niña... A una niña, esto, digamos, a huir de su padre. Que era un poco drogadicto, alcohólico... Bueno, un mal padre. Y digamos, esto que... Esto, en el dinero suelevarla, esto... Hemos matado al padre y ahora estamos huyendo de... Bueno... Del crimen. Y luego está, si no recuerdo mal, era Marcus, que era un robo... Un androide asistente de un pintor... No sé, de un pintor. Y... El hijo del pintor, esto nos echó la culpa ahí cuando el padre recibió... Bueno... Tuvo un car... Tuvo un paro cardíaco. Nos dispararon, acabamos en el desguace y revivimos. Y... Poco más. Así que veamos cómo se desarrolla esta historia. Empezando con Connor. Que venimos a hablar con quién era. Amanda. ¿Quién es usted, Amanda? Hola, Amanda. Connor. Me alegro de verte. Connor. Enhorabuena, Connor. Encontrar a ese divergente no era fácil. Y fuiste muy inteligente durante el interrogatorio. Ah, a ver, sí. El androide se apuñaló 28 veces al dueño, ¿no? Gracias, Amanda. Eso le alegro a las vías. He pedido a la policía que lo envíen para poder estudiarlo. Quizá nos revele algo sobre lo que pasó. El interrogatorio me pareció difícil. ¿Qué pensaste del divergente? Traumatizado, divergencia, intervención, simulación. Reveía traumatizado. Mostró signos de TPEP después de que su dueño abusara de él. Como si se hubiera sustituido su programa original con nuevas instrucciones. Al Teniente Anderson le han asignado el caso de la divergencia. ¿Qué te pareció? Esa verdad es funcional intrigante inseguro. Espera. ¿A Anderson quién era? Ahora tengo mis dudas. No estoy seguro. Pero ninguna opción me convence. O es que no me doy cuenta de quién es. ¿Era el tío este, Hank? Bueno, si no, lo quiero un segundo. Detroit con Human. Anderson. Ah, vale, sí. Hank, coño. Vale, vale, sí. Tenía mis dudas, pero sí. Es esto el compañero nuestro de trabajo. Así que... Inseguro. Intrigante. Diría... Intrigante. A ver si me da tiempo. Diría que es irritable y un tanto antisocial. Pero creo que llegó a ser un buen detective. Es un personaje intrigante. Por desgracia, no hay más remedio que trabajar con él. ¿Qué remedio? ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Amable, adaptable, indiferente, no lo sé. ¿Adaptable? Me adaptaré a su personalidad. Lo más conveniente para la investigación es que evite el conflicto y me acomode a su psicología. Eso no le ha gustado a Amanda. Esa opinión. Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables, las consecuencias serán funestas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife ha creado. Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú. Puede contar conmigo, Amanda. Date prisa. No hay tiempo. Vale. Busca al Teniente Anderson. Hank Anderson. Veo a la recepción. Ok. Buena, señorita. ¿Puedo ayudarle? Ah, androide. Vengo a ver al Teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. Conectamos. Ok. Vale. Busca la mesa del Teniente Anderson. Es verdad, estos son también... ¿Son guardias o son humanos estos? Son androides, está bueno. Bueno, y androides ahí en las paredes. Joder. Madre mía. Ya todo lo que iba a interactuar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Busca la mesa del Teniente. Ok. ¿Estos son androides o son también gente? Ah, vale, que tengo que mirar esto aquí en las mesitas. Bueno, intuyo que será esta que está aquí... Teniente... No, Rui. Este no hay, eh. Pero intuyo que será una de las mesas ahí vacías. Este no es. Miller. Conforme sucedan los aconseguimientos... Los androides ahí sentaditos. Bueno, sentaditos esperando o siendo recargados. No lo sé. Wilson. Wilson. No hay nombre. Anderson ahí pone. Vale, está ahí en la mesa. ¿Algo más por aquí que debo mirar? A ver, una revista. Vamos a echar solo un ojo. A ver qué pone. ¡Hostia! El pintor. El dueño ahí de Marcus. Joder. Vale, así vamos recortando un poco los controles. El presidente ruso responde a la advertencia de Warren. Vaya. Como que hace unos días salió una noticia un poco ahí... De algo que pasó en Rusia, ¿no? En buen momento sale esto. Solo es esto. No me interesa nada. ¿Algo más que mirar? Creo que no. ¿Aquí qué hay? ¿Quién se siente aquí? Collins. No sé quién coño oye Collins. Vamos a la silla de Anderson. Ahí. Y el teniente ya que tarde. El trabajo terrible. Disculpe. ¿Sabe a qué hora suele llegar el teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior. Con suerte lo veremos antes del mediodía. Ah, bueno. Gracias. Venga. A sentarnos en su trono. Explora la comisaría. Bueno, ya lo he hecho un poco, la verdad, antes de sentarme. Ah, venga. Vamos a ver si me ha salido. Hay más opciones para interactuar por la zona. Voy a ver al divergente. Espera, espera. Avanza en el caso e encuentra información sobre el teniente Anderson. Examina su mesa. Explora la comisaría. Su mesa. Vamos a cotillar un poquito, aunque creo que esto no le va a gustar si nos pilla. ¿Hay música escuchas? Bueno, sí. Le pega. Night of the Black Dead. Ay, chale. No me ha dejado de leerlo entero. No sé si era una banda real o... Bueno, a lo mejor alguien inventado. No lo sé. Llamar. Analizar. Analizar. A ver, cotillemos, cotillemos. ¿Viste? Ya, ocho pistas. Me cago en Dios. Uh, yo... Hostia, dos cajitas de donuts. Yo quiero uno ahora. Valorías. Madre mía. Colesterol. Hidratos de carbono. Joder. Encima dos cajitas. Plaza de café. Café frío. Joder. Encima frío. Terrible. Arce japonés, asiático. Está bueno. Vale. Tres de ocho. Eslóganes anti-androides. Usa tu cerebro, no tu androide. Espacio sin androides. Uh. Es verdad. No parecía que le hiciera mucha gracia que trabajáramos con él al principio. Detroit Basketball. Gorra de béisbol de Detroit. Algodón 90% y poliéster 10%. Ok. Cerillas. Origen bar de Jimmy. Madera fósforo. Ok. Bueno, joder. Aquí está la nariz de todo, eh. Pelos. Pelos de perro. ¡Ay, tiene un perrito! Hostia, ¿es en la imagen? Joder. Madre mía, si es en la imagen. Ahí. Ahí. ¿Mm? La policía de Detroit desarma una red de tráfico de cristal rojo. Es verdad que aquí había una especie de droga o algo así, ¿no? De color rojo. Mmm. El teniente recibe a Anderson ascendido a teniente. Uh. Nice. Se convierte así en el teniente más joven del departamento de policía. Así que tenéis sus añitos el cabrón, eh. No sé si hay un poco por encima. Incautación récord de cristal rojo en Detroit. Se descubre una tonelada de cristal rojo en la bodega de un barco tras una investigación dirigida por el teniente Anderson. Joder. Tremendo. Ah, bueno. Detective a teniente. Joder. Pues poca broma con el tío, eh. Oh, qué broma. Dame un segundo que viene aquí en la cosita. Esto aquí, esto acá. No lo cerramos. Y esto queda. Vale. Cerramos aquí. Y me falta, creo que hay una prueba. Ah, aquí, mira. Grupo operativo, cristal rojo. Vale. Ah, vale, claro. Y ahora a lo mejor le tengo que dar a esto, ¿no? ¿O no? Esto ya está. Ah, vale. Salí sin más. El teniente Anderson fue condecorado. Coño, hablando de Anderson. Me alegro de volver a verlo. Ay, Dios. Hank. A mi despacho. Joder, nada más llegar, madre mía. Terrible. ¿Qué has hecho, teniente? ¿Qué has hecho? Explora la comisaría. Bueno, a mí no me dijo que vaya, pero voy. A ver si puedo entrar. Entra y escucha. Ah, vale, puedo. Uy, que se me cierra la puerta. Pero dentro justo. Cada día me llegan diez casos nuevos con androides implicados. Siempre hemos tenido incidentes aislados, como señoras que pierden a sus criadas androides y mierdas así. Pero ahora, nos están llegando informes sobre agresiones e incluso homicidios, como el tío de anoche. Ya no es solo un problema de Cyberlife. Ahora es una investigación criminal y tenemos que resolverla antes de que nos estallen las manos. Quiero que investigues estos casos para ver si hay alguna relación. ¿Por qué yo? ¿Por qué debo ocuparme de esta mierda? Soy el poli menos cualificado para llevar este caso. Yo no sé una mierda de androides, Jeffrey. Si apenas sé cambiar los ajustes del móvil. Todo el mundo está a tope. Estás perfectamente cualificado para una investigación como esta. ¡Y una mierda! Lo que pasa es que nadie quiere investigar a esos putos androides. ¡Y me lo encasquetáis a mí! Cyberlife ha enviado un androide para ayudarnos en la investigación. Es un prototipo de última generación. Será tu compañero. No, ni hablar del tema. No necesito compañero. Y menos un pringado de plástico. Hank, ¿de verdad me estás empezando a cabrear? Eres teniente de policía. Tienes que hacer lo que yo te diga y cerrar la puta boca. ¿Sabes lo que esta puta boca quiere decirte? Vale, vale. Voy a fingir que no te he oído para no tener que añadir páginas a tu expediente disciplinario. Porque ya parece una puta novela de terror. ¡Esta discusión se ha acabado! Joder. Jeffrey, no me jodas. No me hagas esta putada. Sabes cómo odio a esas cosas. ¿Por qué me haces esto? Mira, estoy hasta la coronilla de tus quejas. O haces tu puto trabajo. O entregas la placa. Y ahora si me disculpas, tengo cosas que hacer. No me he tiempo ni a elegir, la verdad. Pero bueno, sí, creo que lo mejor era callarse ahí y no molestarle porque ya se le veía muy cabreado al capitán. Señor Anderson ahí en su mesa. Un segundo, un segundo. Comprueba cómo está Hank. Bueno, obviamente cabreado. Aparte que no le gustan sus androides. Pero bueno, vamos a intentarlo. Hank. Comprensivo, pragmático, constructivo. Hoy, mira más donuts ahí. Madre mía, aquí te regalan donuts a todo el mundo. Vamos a hacer constructivo. Socios, socios, socios. Ahora que somos compañeros, sería fabuloso conocernos mejor. Positivo, no sé qué quiere decir con mesa. En cualquier caso, quiero que sepa que me encanta trabajar con usted. Formaremos un gran equipo. Mesa, es la única opción que me queda. ¿Hay por aquí alguna mesa que pueda usar? Ah, vale. Esa no la usa nadie. Ay, mira, al menos la contesto. Jeje. Pues, vale. Ve a ver al divergente. Analiza los archivos sobre la divergencia. Uy, qué coño que le pasó a la cámara. Investigamos primero, ¿no? A lo mejor os tengo algo de información antes de ver al divergente. La fuente de Sons, a ver... Está off. Hostia, qué jodas. A ver. Mmm. En un segundo, gente. Joder, ¿cómo empezamos el lunes? Tarde. Y con problemas de directo, a ver. Sí, está offline, a ver. Miremos cuál y el problema. Disculpad, eh, a ver. Sons alert, Sons alert, aquí. Vamos a actualizar y creo que ya debería estar funcionando. Creo. Confirmo. Y la icon lo confirma. Vale. Perfecto, perdonad. Esto aquí. Esto aquí. Por cierto, bienvenido, la icon. Bienvenido. Y esto por acá. Vale, pues... Venga, vamos a sentarnos. A ver si hacemos buenas migas con ahí... Con el teniente Anderson. Ah, vale, ahora hablo de lo que investigué en su mesa, ¿no? Perro, el perrito. Vamos a empezar con el perrito. Tiene usted perro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro en su silla. Sí. Me gustan los perros. ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Ah, échale. Sumo. Se llama Sumo. Ay, qué bonito nombre. Y mira, eso le ha gustado. Le ha gustado. Pues vamos a preguntar... Fowler. ¿Qué coño hay a Fowler? Vamos a hablar sobre... Venga, baloncesto. ¿Por qué no? Si le gusta el baloncesto... Es seguidor de los Detroit Gears, ¿verdad? Denton Carter encestó anoche un 53% de sus tiros de 3. ¡Ole! ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba viendo anoche en el bar. Ah. Ah. Sí, yo me he quedado igual. Ah. Ay, le he bajado los ánimos. Mierda, terrible. Oye, que al menos te he invito a una copa, coño. A ver. Horas. Falta mucho para irnos, Hank. Quiero acabar ya el día. A ver, música. No creo que haya nada malo por decirle de la música, ¿no? ¿Escucha a Knights of the Black Death? Me encanta esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, la verdad es que nunca escucho música como tal. Pero me gustaría. No, mira, eso sí le ha gustado. Ay. Falta mucho, literal. Y anti-androides. A ver, soy un androide y preguntarle sobre eso no sé si es buena idea. Empiezo a trabajar. Sí, debería empezar a trabajar. Venga, ya que he desbloqueado eso vamos a hablar de anti-androides. A muchas personas no les gusta tener androides cerca. Y me preguntaba si hay alguna razón concreta por la que me tiene manía. ¿Me tiene manía, profe? Sí. ¿No? Claro que la hay. Eso no le ha gustado, vale. Ha quedado 50-50 la relación con Hank. Dos buenas, dos malas. Ay, creo que tendría que haber evitado eso. O sea, Fowler, o sea, ¿quién es Fowler? Ah, espera, ¿Fowler era el capitán? No, no estoy seguro, a ver. Hace mucho que conoce al capitán Fowler. Ah, vale, sí. El capitán. El de la sala de frente. Demasiado. Demasiado. Me tiene hasta las bolas. A ver. Horas. Falta mucho, capitán. Fowler con el tío, ¿no? Ay, como se nota que hay el unes, Hank. Madre mía. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Si tiene archivos sobre divergentes, quisiera echarles un vistazo. El terminal está en tu mesa. Sácatelos tú mismo. Hombre, soy un androide. Tendré que ya saberlo, ¿no? A ver. Yo tengo que leer, en serio. Referencia al caso, desaparición. Víctima Gordon López. Teniente Anderson. Estad del caso abierto. ¿Implica un androide? Sí. Está la opción de, ¿implica un androide? Sí o no. Sí. El denunciante declara que dejó al androide en casa antes de irse a trabajar, como de costumbre, al volver no estaba y no había señales de que se hubiera forzado la entrada. Es posible que el androide saliera de la casa sin que se le ordenase bien. Charles B. Asalto, abierto. Androide, sí. El denunciante asegura que le atacó un androide modelo blablabla, que trabajaba como camarero en un restaurante de la cadena Fast Connie Dogs, en el 842 de la avenida Chamberlain. Según su declaración, el androide se abalanzó. Intentó desfrancularlo antes de darse la fuga. El androide sigue en paradero desconocido. Vale. Sarah Cornwall. Abierto, sí. Anderson, denuncia asegura haber sido atacada por un androide y un modelo blablabla. Además, el androide destrozó varias habitaciones de la casa antes de darse a la fuga. Ok. Escanar archivos. Desaparición. Floyd Mills. Abierto, el denunciante director del Club Eden ha informado de la desaparición de un androide sexu... Dale. Un androide sexual. El androide acompañó a su cliente a casa y no regresó al local. Joder. Espera, antes de escanear eso... Tentativa de homicidio. Leo Manfred... ¿Está todo el caso? Ah, resuelto. Vale. Espera, ¿este está resuelto? No, abierto. Ah, el pintor. Espera, espera. No. Ah, vale. No tengo que darle clic. Solo bajar. El famoso pintor Carmel ha aparecido muerto en su casa tras un altercado entre su hijo y un androide doméstico. Según el testimonio del primero, el androide había demostrado que un comportamiento violento. Se cree que era un prototipo y fue destruido en el lugar... Eso es mentira. Eso es más mentira. Se lo ha inventado el hijo. Oh, joder. Oh, coño. Todd Williams. Homicidio. Abierto. Implica un androide, sí. El cadáver fallado. Había... Bla, 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 bla. Pudieron certificar la muerte al sujeto por herida de bala. Es posible que el arma homicida... Bla, 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 bla. No estaba en escena del crimen y es el principal sospechoso. Vale. Ah, ya no hay más. Vamos a escanear de arriba a abajo. Ah, vale. Ya escanea todo automáticamente. 243 archivos. Los primeros son de hace nueve meses. Todo empezó en Detroit y enseguida se propagó por todo el país. Terrible. Según parece, una X400 asesinó anoche a un humano. Sería un buen punto de partida para la investigación. Enderson no tiene mucha gana. Se ha dormido. Comprensivo. Tengo entendido que está pasando por un mal momento personal. Pero tiene que procurar sobreponerse y... No me hables como si me conocieras. No soy tu amigo. Ni necesito tus consejos. ¿Está claro? Decidido. Me han asignado esta misión, teniente. No puedo quedarme esperando a que usted se ponga a trabajar. Uy, 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 uy. Bueno. Oye, capullo. Si por mí fuera, te tiraría un contenedor y le prendería fuego. Así que deja ya de fastidiarme o me vas a cabrear de verdad. Eh, teniente. Disculpe la interrupción. Tengo información acerca de la X400 que mató al tío de anoche. Se le ha visto en el distrito de Ravendale. Estoy en ello. Joder, por poco me parta ahí la cara, eh. No empezamos con muy buen pie, la verdad. Con él. Han encontrado una pista. Bueno, solo podía acabar de dos formas. No sé cómo sería la otra. Han está furioso. Terrible. Explora. Hostia, ¿verdad? No me da tiempo a explorar esto aquí. Esto de un divergente, ¿no? Que decía aquí eso desde el principio. Han que afecto, amanda confianza, opinión pública, escepticismo. Inestabilidad del software. I don't know. Ni tan mal. Iris. Bienvenido. O bienvenida. Perdón. Bienvenida. Nada. Estamos aquí un poco con Detroit. Acabamos de empezar aquí esto en el... en la estación con Hank, haciendo un poco de migas con él. Y no ha ido muy bien, la verdad. O sí, así, la verdad. Un poco 50-50. Y parece que ahora volvemos ahí con Karen. Es verdad que pasamos aquí... Te dije dos veces que soy mujer. Sí, por eso. Perdón, perdón. Que me acordé que me lo dijiste. Perdón. Lo siento. Perdón, Iris. No te acuerdas de nada. Sí, lo sé. Es que es lunes, la hija. Es lunes. He empezado con Hank. He empezado con mal pie. Aparte que he dormido mal. Así que... Tengo mis razones. Tengo mis razones. Vale, vale. Ya es de día. Hemos pasado la noche aquí en este coche. Y... Ahí se queda. Vale. Espero la zona. Revisa el vecindario. Vecino. Un poco azúcar. A ver. Cambio de aspecto. Corta del pelo. Revisa el vecindario. Vale. Vale. Uy, aquí hay cositas. Espera. Un libro. Joder. Madre mía. Parecen revistas que se tiran aquí, ¿no? En el futuro, ¿no? Tiran tablets. Madre mía. Estoy en el cole y vi que estabas en directo. Me pasé un ratito. Ten cuidado ahí de que no te pillen, Iris. A ver. Fauna cibernética. Se inaugura el primer zoo androide. Joder, lo que faltaba. Bueno, a ver. Creo que para un zoo... Prefiero que sean androides a que sean estos animales ahí, de verdad, sacados de su hábitat. A ver, ¿qué más hay por acá? Canadá. Canadá sigue siendo zona libre de androides, ¿no? Canadá, donde el aire es limpio y la acogida siempre amable. Descubre el paisaje, descubre la naturaleza, descubre Canadá. Joder. Pues estoy en mi descanso, así que no creo que me digan algo. Ah, bueno, vale. Nice. Bueno, yo que estuviese ahí en el descanso... Si me pillaban ahí con el móvil, joder. Madre mía, te lo quitaban ahí. Estando en el recreo. Coño, unas... Ah, mira, para cortarme el pelo, ¿no? Supongo. Y a esto. Vamos a darnos un cambio de look. Cortar, a ver. Ahí. Ahí. Bueno, no le queda tan mal. Pues, eh... Estoy en mi descanso. Ahora no estoy en el descanso, me tengo que ir. Terrible. Suerte en clase, Iris. Bueno, que le pase lindo en tu día. Muchas gracias, Iris. Suerte ahí en clase, como digo. Y a ver. Accediendo a las opciones del AX400. Selecciona un nuevo color de pelo. Hostia, para tintarme el pelo. Rubio, blanco, negro. Finalizar. A ver. Hostia. Esto es el futuro. Castaño, blanco, negro. Castaño es el que tenía. A ver, blanco. Bueno. Negro. Hombre, creo que esto es el que hace mayor diferencia. Es el negro, ¿no? Porque antes tenía esto, el castaño. Fuera rubio, no estoy seguro. El castaño es el que tenía, ¿no? Sí, creo que es el que tenía. Rubio creo que no me convence, la verdad. A ver. No, a ver que no me convence mucho. Blanco. Creo que tenía negro. Castaño tenía. Castaño, ¿no? Vale. Pues creo que se lo voy a poner negro. Aunque yo me diría que puede disimular más opciones, la verdad. Pero creo que es, digamos, el que más puede disimular, creo. Porque no hay más opciones. Sí, creo que negro se queda. Guardamos ahí. Configuración. Quita. Ah, se va a quitar el chip, o el coso este luminoso. Oh, joder. Vale. Así de simple, ¿eh? Vale, me he cortado ahí el pelo y he extraído el LED. El presupuesto es lo que era. Joder, y con razón. Vale, a ver. Vale, explora la zona, revisa el vecindario. Aquí hay algo que puedo interactuar, no sé qué pone. Uy, muertos androides. Y nosotros hemos dormido aquí. Creo que será mejor... ¿Este estaba ayer? ¿El otro día? No me he fijado si estaba este. ¡Haz y hambre! Vale. Creo que será mejor esto que nos larguemos. A ver. Aquí todavía hay algo. Ah, no, es la revista de antes, ¿no? Sí, es la revista. Esto nada. Veamos, veamos, veamos. Mirad. Facundos, androides... Uy. Poli. Vale, vale, vale. Espera, ¿me deja salir? No. Tengo que... despertar al chico, ¿no? Sí, despierta a Alice. ¡Ali, despierta! Que viene la pasma. Que viene la pasma. Que el lunes. Hay que trabajar. Water recibe el modo GTA. Hostia, ¿verdad? Saque la pipa. De verdad, no tenía... Teníamos una pipa, ¿no? O la hemos tirado. No me acuerdo ahora mismo. Despierta, niña. Venga. Despierta. Así que no era una pesadilla. No. Ah, vale, sí. No, no era una pesadilla. ¿Cómo te encuentras? Tengo frío. Noche, XD. ¿Qué vamos a hacer ahora? A pegar unos balazos. Ese androide que vimos ayer me dio una dirección. Dijo que allí nos ayudarían. Me he fijado en que el tren pasa justo en frente. Ah, sí, verdad. El basurero. La estación no estará lejos. ¿Podrás caminar un poco? Pues vamos. Pues vamos, venga. Niña, tu padre ha muerto y tú estás tiesa. Terrible. Sería más bien ahí... ¿No fue un sueño? Eh, no fue un sueño. Eh, cara encorto. Así estás más guapa. Divaso. Alice, vaso. Ahora sí que pareces un balazo. A tu padre. Ay, terrible. Vale. Tenemos que salir de aquí, ¿no? Sí, sal del aparcamiento. Aparcamiento, joder. Pues voy a aparcamiento. Este. Solo hay un coche y está más abandonado. A ver, no creo que sospechen de mí, ¿no? O sea... No tengo el LED. Me he cambiado el pelo. Me lo he corajado. A ver... El poli se fue a comprar sus donuts. La policía no sigue la pista. ¡Uuuh! El teniente. Tengo agentes peinando el vecindario por si alguien ha visto algo. Vale. Avísame si se enteran de algo. ¿Qué vas a hacer con eso? No tengo ni idea. Quítale las pilas. Han afecto. Vale. Con el cariño de caso. Cogió el primer autobús que llegó y se bajó al final de la línea. No fue una decisión planeada. Actuó por miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí. Las emociones pueden trastornarlos hasta volverlos irracionales. Pero seguimos sin saber a dónde ha ido. No tenía un plan. Ni un sitio a dónde ir. Puede que no fuera lejos. Uy, no va mal encaminado. Tal vez. Ah, ah, ah. Disimula, disimula. Llega la estación. Hostia, la estación. Vale. Uy. Bueno. Camina, 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 niña. Vale. Hostia, vale. Hostia. Y Hank y Connor están por ahí, ¿no? ¿Dónde están Hank y Connor? No los veo. Ah, mira, ahí al fondo. Sí. Vale. Tira por acá. Uy. Vale. Está en rojo, pero bueno. Yo me la juego, señores. Uy, hostia. Vale. Cuidado. Connor y Hank siguen por ahí. Pero aquí no hay nadie. 98 metros. Madre mía. Espera. ¿Es el tron? Vale, vale. No lleve peligro. No lleve amenaza. Ahora sí sería eso de lo de... El policía Alice. D.A. D.V. Vaso. Vaso. A tu robot le metí un balazo. Hostia. Ay, radical. Esconderse. Uy. Uy. Bonita parece, ¿eh? Hostia, bárbaro. Me pregunto qué pasa si nos ve un poli. ¿Nos detienen o...? ¿Qué pasaría? La verdad es que me da curiosidad, pero me gustaría hacerlo bien. Uy, mirad. Lo de las... Los pasos de espetales son como un cyberpunk ahí, con luces LED. Uy, wow. Hay un 910111 en la zona de Fairleigh, esquina de Cueverly, con Broad Street. Cambio. Nada. Nada sospechoso. Abrir un palacos y guardarlo de nuevo. ¿Vale? ¿Vale? Estación, 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 estación. 67 metros. Vale, de momento vamos bien. No sé si a lo mejor cambiar de carril. Uy, 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 uy. A ver, hija. Le voy a pasar la herencia. Le voy a pasar la buena herencia. Tres dólares. Vamos. Vamos, 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 vamos. Joder, pues sí que hay muchas polis, ¿no? Para una calle. Madre mía. La pregunta, ¿cómo vamos a pillar esto, el tren? No irá muy lejos. Al final daremos con ella. Vamos. ¿Ya se ha rendido? Nada, pues nada. A por un whisky. ¿No tienes que ganar a por un whisky de verdad? O con chanclismo otra vez. Ay, XD. Bueno, ni tan mal. No hemos entrado ahí sin piquen ni nada. Sin pagar. Vamos a tu premio. Mejor Oscar. Mejor actuación. Ah, qué pobrecita la niña. Pobrecita. Corre, cara, corre. Run, cara, run. Vale. Cara y Alice en la calle. Camino hacia la estación de tren. En luz de los policías. Habéis llegado hacia tren. Sanas y salvas. Uh. Me pregunto qué más hubiese pasado. Y todo este camino. Pero qué ha pasado. La policía no tiene pistas. ¿Qué pero qué está toda esta cadena? Ah, claro, que daño. ¡Ay! Coño. ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Joder que sé. Así que me ha pillado un poco el sustito. Vale, sí, claro. Hemos empezado en el coche. Pero claro, podemos habernos quedado a dormir ahí en la casa con aquel loco. O a lo mejor en el motel. Y me pregunto cómo habría sido lo del motel. O sea, cómo habríamos pagado ahí para poder acceder. Porque ahí todavía tenemos... Uy, perdón. Todavía teníamos el LED y demás. Pero parece que hubiese sido un camino más largo, ¿no? Sí. Mucho más largo el camino. Joder. Y mira, aquí se hubiese entrelazado el destino. Madre mía. Radical. Varias fuentes informan de que Cyberlife ha proporcionado a la policía un prototipo de detective androide. Aunque el departamento... Vamos, un prototipo. Conoji, un prototipo. ¡Coño, el Marcus! Con dos ojos diferentes. Este no tenía yo tampoco el LED, ¿no? No, no tenía el LED. Asustadito nomás. Ya, ¿eh? Veamos el clip. Esto por acá. Esto acá. ¿Está puesto el sonido? Sí. Cambiamos un segundito y veamos. ¡Coño! ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Así que me pillo un poco el sustito. ¡El sustito! ¡Ah, es radical! Tremendo clip. Vale. Un segundito. Un segundito. Vale. Vale. y volvamos las ocho y diez, madre mía, se nota que me puede tardar bueno, sigamos reanudar es verdad, imagínense que nos postrábamos ahí con cara y la niña hay un lugar en el que somos libres busca Herikov Herikov comprobar símbolo ok bonito cuadro busca el graffiti ah, mira, ahí ah, espera oh, mira, aquí espera, antes de interactuar porque ya lo he visto, ¿qué es esto, no? a ver ¿te vale bitcoins? no, no le vale no me sorprende parece que sí lo hizo ¿sí? lo sé, qué locura, ¿no? ya ves, qué locura a ver ordenador adivino de ciberlife vamos a ir por acá astronautas androides para... esperar yo madre mía eh... 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 ya te iba a decir, ciego terrible hay que... tiene un poco más de fe en mí y... a ver... este y el... el letrero, ¿no? pero ¿qué hago? a ver... shift... no tengo más opciones me acerco es una puerta secreta me lleva esto Hogwarts ah, vale eh... eh... buscas de graffiti ah, y tiene que estar con ese símbolo ahí que acabo de escanear, ¿no? esa especie de... cubito ahí todo bonito, ¿no? vale eh... supongo que aquí ya no está, ¿verdad? qué bonito qué bonito Litro, muchas gracias por esa ride muchas gracias hola, desconocido hola, Uma ay, qué bonito, qué bonito ay, qué tal está Litro cómo lo lleva ay... vamos aquí un poco en el Detroit a ver si avanzamos ahí aunque bueno, a ver... hoy es un directo cortito ya son las ocho y cuarto no sé haré lo que me dé tiempo hasta las nueve más o menos nueve, nueve y media eh... no sé quiénes sois terrible terrible no sé quiénes sois ay... ay... ahí va perdón, disculpe pero bueno, mire por dónde va, señor mmm... ya... eh... ya te veo... ya... bueno, me he quedado... sí... toca partido pero por si acaso plego ya que hay que calentar carterista hostia, ¿verdad? bueno, espera, qué coño si soy un androide no tengo ni cartera ni nada creo hombre, me había robado los bitcoins ay... el rastro, busco el grafiti grafiti, grafiti... ¡oh! no, ese creo que no hay allí o sí ah, espera ah, sí, mira, mira aquí yo he visto el símbolo de aquí a izquierda del todo pero no, es este de aquí a la derecha claro pues están caros, no te jodas te robo... te robo hasta yo si es bitcoin le roban y no se entera sí, lo sé, es que el lunes o más cuidado, que en Barcelona te roban hasta los gallumbos ay, que terrible ¿qué tenía que hacer? ah, sí, el símbolo este ¿no? sí nitro, hacemos mitad-mitad yo lo paralizo tú le robas y vamos a medias terrible terrible, terrible me quieres robar a ver ay, no lo he escaneado espera espero que no termine de escanearlo ah, no ah, espera ah, vale, vale tenía que escanear ambos sí o sí bueno una esquina una pared a ver, espera, ¿cómo? vale roja, amarilla rosa vale un callejón un callejón que posiblemente me vayan a meter ahí una puñalada sería tremenda forma de empezar el lunes mmm uy, la poli estimula paso por el paso de peatones ahí hay un graffiti pero espera, ¿cómo era esto? me paro aquí en medio de la carretera rojo es ah, pensaba que era otra mitad y mitad es una canción de caseo no me suena a esa canción en pocas palabras pim pam truco truco pim pam truco truco ay, no, no no, no, no cuida poli cuidado que está sospechando sospechando eh, eh bingo bingo y hay dos símbolos uno está acá mmm y el segundo el segundo ni puta idea oh, jeje de ti lo he dicho si tenemos idea joder, ¿pero qué es esto ahora? madre mía buscando todo el rato el símbolo este otra pared a través de una valla o algo así y con unos robots vale policía me puede ayudar te imaginas y ahora me persiguen jajaja a ver mmm una pared blanca con robots esa tiene unos símbolos raros pero no veo que esté ahí ningún robot water ciego ¿cómo que ciego? ya me lo he saltado, terrible a ver mmm ciego, ciego, ciego señor ¿me puedes ir donde está esta wea? ¿dónde está este símbolo? ehhh 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 señora terrible no me deja pasar aquí, bingo tres símbolos uno dos y tres, 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 tres ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde estás? tres, tres, tres ven, combate ¿dónde está el tercero? bingo ay, pero no llego agacharse ah, vale tú disimula el poli ya se largó no tendría que haber problema está al lado sí, ya me he dado cuenta la item, ya me he dado cuenta doble ciego xd bueno, a ver, no he mirado en ningún momento en esta dirección lo acabo de mirar ahora a ver mover nada nada ay, que caiga mhm mhm mhm, mhm ¿qué falta? vista estulizada joder, pero ¿dónde estoy yendo? madre mía una cara en una pared esto debe ser fácil ehhh espera, ya que estoy por acá posiblemente haya por aquí un camino sí y ahí está la cara perfecto, vale Me están llevando, no sé a dónde Veamos, veamos Una de tres Una de tres Una de tres, una de tres A ver, voy a probar Busca el modo de llegar al tejado Ah, vale, posiblemente no tenga Ángulo para ver esto, los símbolos Ah, vale, mira Con esto lo empujamos, ¿no? Supongo Y subimos arriba Vale, veamos, veamos, veamos Aquí hay una de las marcas Vale Y la última Ah, vale, ya la veo Perfecto Ay, Dios mío, madre mía Un directo entero ahí Solo para escanear este símbolo En distintas paredes de la ciudad de Detroit Un saltito te fe Reconstruir, what? Mueve el ratón para elegir una ruta Utilice las siguientes teclas para revisualizar la ruta Ah, sí No tiene pinta de que sea muy útil ese lado Ripple ciego Terrible, Laikan Estoy ciego, pero tampoco tanto Me dijo Litro que te diera amor y esas cosas Ah, que te dieran amor y esas cosas Dale Ah, vale, vale Voy uniendo y calcular ¿Y probabilidad de éxito o qué? Ejecutar Vale Ah, vale, ya lo hace automáticamente Eso dijo Litro, sí, sí, sí Por eso dije, hola, soy nueva Dale Está bueno Vale, pares roja, pares roja, pares roja Voy a mirar para atrás, ahí Para que no me digan que estoy ciego por cuatro Ay, Dios mío Y ya lo estoy viendo Veo dos Y son tres Una Dos Y En serio Una Dos Se me centra aquí automáticamente Ah, ahí está Digo por cuatro, ¿no? Vale, preconstruir Vale, lo mismo de antes, ¿no? Tengo que buscar esto El camino más fácil, ¿no? O seguro, ¿no? Parkour Parkour Y... no Ese no tiene pinta de que sea el camino correcto Supongo que tengo que elegir sí o sí El bueno O sea, no puedo ir por el malo Ahora sería crecioso que me deje usar el malo Vamos sabiendo que va a ser el mal Y que a lo mejor, no sé El personaje se haga daño o muera Sería flipante Vale Va bien, va bien Santito Uy, ¿en serio? Vale Esta parte no llevo una Parece, ese hueco Bien Vale Y... ¿En serio? Ah, aquí Calcular Vale, creo que es el camino Playman Mañana a qué hora llega a casa Tycan Te preguntan Reclama Uma Y aquí podrían haber puesto aquí La opción de poner esto Quick time Aquí, ¿no? Para dar los botones Y no lo hacen aquí Vale Me estoy metiendo en un sitio Que posiblemente aquí Sí, me van a meter aquí otra vez Tres balazos ¿Dónde coño estoy? Amigo ¿Estás bien? No Este está más fiambre ¿Me dejas mirar el cadáver? Por favor Granchi Sí Fiambre total Y encima calvo Joder Ah, coño John Blanc ¿Qué pasó? Ah, que tengo que seguir buscando Aunque este es el sitio ¿No? Supongo que tengo que simplemente Avanzar por acá No Por aquí no tiene pinta Por este otro lado Tampoco O sea, tengo que buscar aquí El símbolo Ah, busco el graffiti A ver Pero esta es la pared ¿No? No veo el sí Veo el símbolo ¿Esto no tiene la pared? No Esto tampoco Ambas están destruidas Ah, mira Ahí está el símbolo Amigo mío Mira Te pillé Vale Estoy en un navegopista Supongo que estoy cerca Del sitio este Conseguimos grafitis Vale Bueno, estos sitios No puedo tirar Pues venga Por los escombros Que iba por buen camino Aperdamos toda la mierda Ok Con delicadeza Y nos colamos He dicho Nos colamos Y venga Madre mía Me estoy quedando ciego Señores Apaguen la luz Carajo Ah, mira Herico Es un barco Abandonado Por lo que he visto Sí, un barco abandonado Joder Madre mía Menudo hotel de cinco estrellas Eh Vale Tiene que hasta el bote Okidoki Uy, uy Joder Terrible Joder Mi culo gordo Siempre hace las suyas A ver Busco otra forma Vale Aquí Saltar Parkour Par Ahí Hay que no me fío de ese sitio Viendo como cayó ese puente Puente entre comillas Que estaba todo ahí Hecho mierda Y oxidado Capaz de que esta torre caiga ahora A ver Que me quedo sin alfombrilla Sube ya Madre mía Se va tirando el ratón Casi hasta el final de la pantalla Ahí Vale Sin duda esto parece una película Eh Poca broma Visualmente Las cinemáticas Ahí Los ángulos de la cámara La música Eh Saltar Un saltito de fe, señores Me voy a hacer la automatación Venga Ui Jeje Que gracioso hubiese sido Que no hubiese sido profundo Ese agua A ver ahí No Mi chaqueta Hemos perdido la chaqueta Terrible Joder No entiendo muy bien Donde coño estoy yendo Solo sé que esto es lo que nos dijo Ahí Un androide Que viniésemos Que supongo que será como No sé Un club de Examinar Oh Una linterna Ahí Venga 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 Ahí Creo que también Que funciona esta linterna Joder Sitio abandonado Pero la linterna Sigue funcionando Nice Y porque esto parece Que se ha convertido En un juego de terror Ay ¿Qué me espera Por aquí? Nos vemos Sigan pasándolo bien En el directo Sin problemas Tina Suerte A ver Camino por ahí No hay camino por allá Esto se puede abrir Ah vale Creo que tengo que ir Abriendo las puertas ¿No? Vale Y en la puerta Número uno Tenemos Tenemos una mierda Hola nueva Vaya eh Bienvenida A la nueva A la nueva chica Aquí En el directo Empujar A ver Abre de sésamo Un camarote Ahí con una cama Muy grosa Una mesita Y A ver No puedo mirar Para adentro Poco más Aquí no hay Una mierda Aparte de unos postes Ay mira las letras RA9 Esto es lo que decía La investigación ¿No? Y también esto es lo que pasó Con aquel tío Que mató a su dueño Con un cuchillo En la casa Que decía Que había escrito RA9 Se ha matado Se ha matado Se ha matado Paco Iba a decir ¿Por qué tiene pinta De que en cualquier momento Me va a saltar Un gems Creo o algo así Y mira He acertado en el momento Lo increíble Es que creo que se ha matado Porque he oído Una pedazo de hostia Ahí Correndo Iba revolucionado A ver Me estoy quedando sin agua Ay terrible Me quedo sin agua Voy por donde ha ido Ese androide loco Porque creo que era un androide Vi que tenía esto Letten en la cabeza Si Tiene pinta Que tengo que seguirle Ahora si que si Viene la apuñaladita Por la espalda A ver Apuñaladita O aplastamiento Por escombros Una de dos Si Estamos en los Parece que es en los motores ¿No? Del barco Creo No se A ver Yo no soy experto en barcos Pero tiene pinta De que no O simplemente ya en maquinaria Bueno, bueno, bueno Voy a volver a la espalda Señores Eso He tenido que doler Vamos En pie Soldado Pilla esa wea Y a ver Uy Oli Bienvenido a Jerico Ok, vale Hemos llegado a Jerico Hostia En serio me he saltado cosas Bueno A ver Solo había un final Pero En serio me he saltado cosas En serio Si casi todo era lineal Llega a la azotea O sea Salva la distancia Llega hasta la puerta Ah, que a lo mejor Podría haber esto Conseguido llegar Sin usar las señales O No entiendo Analiza el graffiti Lee Adivino Lee Astronautas Androides Ah, que también me indica Incluso los libros Y cosas que voy viendo Por el mapa Vale, pues me he saltado Alguno Pues esto Si lo completo Hay al 100% Un día de estos Ya fuera de cámaras Cuando Me haya pasado la historia Por primera vez Aquí en directo A lo mejor intento hacer El 100% al igual Que el de Woking Dead Que me lo dejé A medias Me quedó el DLC de Michonne Y un capítulo extra De la primera temporada Bueno Sí que en fin Uy Yo también quiero pollito Bueno Que le matan al Hank Que le matan a un Tesla Reconcílate con el Teniente Anderson Teniente me perdona Que eso le ha sido una broma Pero le he robado un Donut Tengo un soplo Con un par de El número 5 En la 3 Lickety Splint No veas como corres Apotra ¿Quieres apostar? El último soplo bueno Que me diste Me costó una semana De sueño Un soplón Es distinto 100% garantizado No puede fallar Escanear A ver ¿Quién eres tú, Maju? Pedro Aptar Aptar Nació en dos Nació el 25 del 1 de 2005 Joder No hay más mayor que él Entonces En paro Antecedentes penales Apuestas ilegales Y fraude De acuerdo Me apunto ¿Qué es directo? Eh No lo lamentarás ¿Me quieres contar algo? ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme Como un perrito faldero Disculparse Le pido disculpas Por mi comportamiento En la comisaría Sí, fui muy directo No pretendía ser desagradable Qué fuerte Lo de hacer de adulador Lameculos También está en tu programa Al menos esto le ha gustado Que le pida perdón Ay Yo también quiero Aquí tienes No me dejan No me dejan Gracias Me muero ya Sí Pere, pere No No te dejes eso aquí Ni de coña Me sigue a todas partes Ay Quería extrañar ¿Qué es lo que vas a comer? Yo también quiero Ay Apostar Primero disfrute de la comida Disfrute de su comida Gracias Ay, yo también Quiero una hamburguesa ahora, señores Quiero una hamburguesa Joder Ese Pedro Le ha propuesto Hacer una apuesta ilegal ¿Es verdad? Sí 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 Sí, lo normal Ay Acerca de Connor ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no Bueno Sí ¿Por qué te hicieron con esa pinta de imbécil y con esa forma de hablar? Joder En Cyberlife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos Mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración Pues la cagaron Terrible Divergentes Hangy androides no Creo que este tema le cabra Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes Me has leído la mente Adelante Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides Que los lleva a emular emociones humanas En Cristiano, por favor No es que lleguen a sentir emociones Sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales Que los llevan a comportamientos imprevencibles Hangy androides Creo que mejor no, ¿verdad? Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Pregunta automáticamente ¿Por qué odia tanto a los androides? Tengo mis razones ¿Ya has tratado con divergentes? Sí Hace unos meses Un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña Fui capaz de salvarla Así que has estado haciendo los deberes Ha hecho los deberes Vamos a ser sinceros Aunque creo que no le va a gustar Sé que se graduó como primero de su promoción Se hizo un nombre por resolver ciertos casos Y fue el teniente más joven de Detroit Ah, bueno, eso que vimos ahí en la comisaría También sé que en los últimos años Ha recibido amonestaciones disciplinarias Y que pasan mucho tiempo en los bares ¿Y cuál es tu conclusión? Borraso Sincero Aunque duela Creo que trabajar con un agente que tiene Problemas personales es un reto adicional Pero me diseñaron para adaptarme a la imprevisibilidad humana Me informan de que hay un posible divergente Está muy cerca de aquí Deberíamos ir Le dejo que termine de comer Si necesita estaré en el coche Bueno, parece que le he caído mejor Eso es bueno Ay, Dios mío, pero Juan, termina ya Que yo quiero una hamburguesa ahora Eh, Connor Wake up ¿Te has quedado sin batería? Perdone Estaba haciendo un informe para Cyberlife Ah Bueno, ¿Y piensas quedarte en el ascensor? No Voy para allá Interroga al sospechoso Ok, vale, interrogatorio ¿Qué sabemos de este tío? No mucho Solo que un vecino dijo Que oyó ruidos extraños Que venían de este piso Se supone que nadie vive aquí Pero el vecino dijo Que vio a un hombre con un Pero verdad No estoy mirando aquí nada Vale Le bajo la gorra Ay, Dios Si tenemos que investigar Cada vez que alguien O... Plumas Columbo, Lidia, Paloma Ay, fue que un tío extraño Necesitaremos más personal ¿De verdad estamos haciendo Un informe en el ascensor? Sí ¿Con solo cerrar los ojos? Correcto Joder Ya podría hacerlo yo Hombre, poca broma A lo mejor esto es lo más Ahí con los chips en la cabeza A lo mejor podemos hacerlo Ay La única pega Con anuncios Si no quieres anuncios en tu cabeza Pues paga premium Knock, knock, knock Mesino, azúcar ¿Hay alguien en casa? Abran, policía de Detroit ¿Detrojit? Detrás de mí Sí Que se pone serio la cosa Yo no tengo arma Así que cuidado, cuidado, eh Un segundito, Hank Interroga al sospechoso Pero tiene pinta de que ya ha escapado ¿Verdad? Uy, aquí hay algo Una revista Epidemia del cristal rojo Bueno, ya sabes que yo no voy a leer esto Esto creo que Simplemente como una especie de Coleccionables Así que nada No hay marcha atrás Y es oficial que el medio ambiente No tiene arreglo Joder Terrible Sigamos por acá ¿Cómo lo dios, Hank? Vale Bueno Eso explica lo de las plumas de fuera, ¿no? Pero espera ¿Y esta puerta no se puede entrar? ¡What the fuck! Hemos venido para nada Cuanta paloma, ¿no? Cuanta raza voladora ¿Qué carajo? ¿Lo que es esto? Un nido de palomas Dios ¿Cómo se salen? Ah, bueno Ahí voy con arriba Cuidado Pues Pero bueno ¿Qué es esta hueá? Tanta paloma Tanta paloma Cuanto pío Ahí seguro no te quedas con hambre Cierto Joder Bueno Y con el hambre tampoco puedes caminar ¿Por qué? Madre mía Venga Venga a volar ¿A dónde vas, Hank? ¿Aire fresco? Necesito aire fresco Joder Te he contestado y todo Ay Ay Dios mío Vale Pistas, pistas, pistas Cartel de la granja urbana Campos en el corazón de la ciudad Vale Esquina del cartel Papel reciclado Recientemente movido Madre mía Hasta el más mínimo detalle Las pizzas Y te haces unos nuggets Ay, chale Qué rico Vale Análisis completo ¿Qué tengo que hacer ahora? Sí Reciclado Así Vale ¿Dónde está el oro? Uy Un diario Sí, yo no hablar Taca-taca Explorar Sí Sí Clarísimo Totalmente claro Ala Paloje No lo sé Parece un cuaderno de notas Pero es indescifrable Ay, mira el palonita Ya ¿Qué habrá en la nevera? ¿Abrá una cabeza cortada? ¿Siempre es como un MD de Forrest? No hay nada El sospechoso no come ¿No es porque tanta paloma? Mira Hasta hay uno subido aquí en la mesita Mirad Clarita, bicho Urso Vale Le interesa la fauna salvaje ¿Y se tiene que poner a alimentar Todas las palomas de Detroit? Porque, madre mía Si le han dado puercitas ahí Estas las palomas de Detroit No es que hayan muerto O hayan desaparecido Simplemente Están aquí viviendo En una habitación Aquí En una habitación Muy rienda Porque, joder Y ahora que yo también un poquito Solo un poco incordio Travis Rupert El carnet de conducir es falso Genial No hemos venido en bande Una chaqueta Chaqueta militar Cuidado Cuidado RT Pueden ser unas iniciales Puso sus iniciales Es la cazadora Eso lo hacen las madres De los niños De primaria Vale Confirma que el sospechoso Es un divergente Busca la causa Del Estrépido Vale RA9 Vale Divergente Sí Tiene pinta ¿Sabes lo que significa? RA9 Escrito 2471 Madre mía Lo mismo que escribió el androide de Ortiz En la pared de la ducha Tremendo ¿Por qué les obsesiona tanto eso? Parecen laberintos O algo parecido Yo solo veo un montón de números Ahí Y letras Me pone RA9 Y poco más Un taburete Analizar Primero Vamos a mirar todo en detalle Vale Coger Muestra No irías a meterlo en la boca No hombre no Dios Sangre azul Joder Ay el led Mierda Su led está en el lavabo No me sorprende que fuera un androide Ningún humano viviría con esas putas palomas La verdad que sí No lo dudo Aunque siempre hay algún loco capaz Espera El taburete Por aquí Esto me dejó algo Ah Encuentras algo Hay donuts Vale Eh mira Esto está en el librito Este dibujo De la pared Vale Laburete No sé muy bien para qué Ah Claro El golpe de antes A lo mejor está entonces por aquí todavía Banqueta de madera Movida hace poco Sí Puede ser que se haya Caído O algo Rotulador avión O un húmedo Usado hace poco Vale Reconstruimos escena Vale El sospechoso estuvo aquí Ah claro Escribiendo RA9 Aparte Aparte que está bailando Vale Pongámoslo serios Se golpea Se golpea Analizamos Ah vale Que también tengo que seguir escaneando Bueno aquí no hay nada más Supongo El sospechoso estuvo aquí hace poco Creo que yo ahí cuando golpeamos la puerta Se tropieza Cae Se pone nervioso Corría hacia el salón Y nada más O sea Salgo ¿No? Los sesos analizados Dos de dos Supongo Está todo Hola Hank Vale A ver El tío corrió ¿No? ¿Qué es esto? Ah una jaula de palomas A ver Dudo que quepan aquí todas las palomas De esta habitación Pero bueno Huellas de dedos recientes Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Rozadura reciente Vale Trazas de acero Galvanizado Vale Paloma Y una cuerda ¿No? Ah no bueno Un gancho de metal Reconstruimos Que supongo que es esto La continuación de lo de antes ¿No? Vale El tío salió corriendo Chocó contra la jaula La jaula cae Corrió hacia la entrada Escargamos Este El sospechoso nos oyó entrar Vale Se puso más nervioso aún Sí Uy Espera que a lo mejor sigue por aquí arriba El sospechoso sigue aquí Vale 3 de 3 Creo que está todo ready Vale Nos acercamos señores Nos acercamos Antes que nada Vale Espera ¿Puedo avisar a Hank por si acaso? A lo mejor voy por mi cuenta Y Hank no se entera Y a lo mejor aliamos Parda Hank Hank Tenemos pista Hank ¿Qué te ocurre? Deje de miras al espejo Hombre que está muy guapo Venga ¿No viene? No No me lo miro bien Venga Se acercamos ya Que me está poniendo de los que Están de esta paloma También a mí Que joderse con las puntas palomas ¿A qué estás esperando? A por él Vale Quick time sevens Madre mía Madre mía Uuuh F*** Tienes que ir al fácil Pero lento Vale Vale Eh Coño Vamos, vamos, vamos No sé si es que tenía que decir O si intenté correr No me estaba seguro Uy Eh Vamos Uuuh Mierda Me había cagado un poco ahí Mierda No sé Seguro Directo Pero me da demasiada gente Seguro Seguro Mierda Estoy yendo muy lento Creo He ido muy mal Creo Uy Mierda Uff Vamos 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 Mierda Cuadra ¿Cómo llego tan rápido ahí cabrón? Vale Rápido Pero arriesgado Rápido Pero arriesgado Vamos 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 Bien Mierda Mierda Joder Mierda No me jodas No me jodas Se ha quedado flipando Vamos Ahora es que no la cago Mierda 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 Tendrá que acabarse Tendrá que acabarse el techo No Seguro Pero lento Directo Pero demasiado Gente Vamos Por acá Bien Ahora bien No sé por dónde va Está ahí abajo Vale 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 El último El último Venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Sálvalo! ¡Sálvalo! Es culpa mía. Debí ser más rápido. Sí, fallé un poquito. Lo habría escogido de no ser por mí. No pasa nada. Ya sabemos cómo es. Lo pillaremos. Oye, Connor. Nada. Nada. Paréntesis. Gracias, ¿no? El Rupert se ha escapado. A lo mejor podría haberlo pillado, pero... Me gusta la relación que tiene con Hank. Y le estamos cayendo mucho mejor, así que por mí, perfecto. Habla con Hank. Habla con Hank. ¿Qué hora es? Ya a las 9. Joder. Y dos horas. Joder. Es que la verdad que hoy empecé un poco tarde el directo. ¿Con quién nos toca ahora? Oh, vale. Nos toca con Marcus. Pues vamos a seguir un poquito más con Marcus. A ver, hasta las 9 y media. No quede tiempo. ¿Esto ya es Jerico? ¿Esto es Jerico? Es un refugio para los que ya no quieren ser esclavos. Ok. ¿Y lo de tener que vivir escondidos os parece que sea libertad? Los humanos nos odian. Esconderse es el único modo de sobrevivir. No hay lugar seguro para nosotros. Si los humanos supieran que estamos, aquí nos matarían. Un camarero ahí. ¿Y sabíais que solo un androide podría seguir el rastro, verdad? Solo los que son como nosotros se encuentran, Jerico. Descifraste las señales porque uno de nosotros confió en ti para darte la clave. Hay un lugar en el que somos... El del desguace. Busca Jerico. Entiendo cómo te sientes. Pero aquí hay más libertad de la que imaginas. Directo. ¿Esperando en la oscuridad a que pase algo? Yo no concibo así la libertad. Estás perdido. Como el resto de nosotros. No hemos pedido esto. Por eso debemos adaptarnos. Aquí estás a salvo. Puedes quedarte todo lo que quieras. ¿Puedo caer aquí? Vale, sí. Ve a ver a Lucy. Ella podrá ayudarte. Ok. Pero sí, joder. Vivir en un bote oxidado que se está cayendo a trozos. Madre mía. Busca a Lucy y explora a Jerico. Jerico, güey. Vale. Bueno, bueno. A ver, primero, ¿qué es esto de acá? Encender fuego. A ver. Prendamos la wea. No sé dónde coño saqué un mechero, pero caí. Yo pensaba ya que iba, no sé, a prenderlo ahí con el dedo o algo así. Dale. A ver. Fuego. No sé quién hay más por ahí. Más fuego. ¿Encendemos primero el fuego? Vamos a encender primero el fuego. A ver. A ver si se reúnen todos ahí cerca, porque no se ve una mierda. Qué mal rollo. A ver. Uy, ¿por qué aquí hay sangre? Hostia. Y a ver, es que esto se va a poner serio o terrorífico. Madre mía, ¿a usted qué le ha pasado, señora? O señor, qué es lo que sea usted. Creo que los humanos también tienen miedo a morir. ¿Sabes lo que pasa después de la muerte? No, la verdad. No. No lo sé. Yo estoy a punto de averiguarlo. ¿Cómo te llamas? Marcus. Un placer conocerte, Marcus. ¿Se ha muerto? Sí, se ha muerto. Voy a llegar a Jericó y ya se muere uno. Terrible. Bueno, sí. Alguien le pone una manta o algo, porque da un mal rollo. Pero... A ver. Más fuego, más barrulos, gente, androides. Eso es verdad. La muerte para los androides y los humanos sería igual. No tienen una conciencia como tal. Le sirve de maniquí del Zara. Cierto. Una capita de pintura y listo. Pero sí, o sea... La muerte para los androides y los humanos sería igual. Hombre, a ver. Creo que en la vida real... De momento no existe eso. Sí, digamos, una inteligencia... Artificial. Que pueda sentir... Estas cosas, creo. Puede aprender ahí de cosas de los humanos, pero creo que experimentarlo así... Creo que no. A lo mejor en un futuro puede. Y esto acaba... Como este juego aquí. Con robots ahí que se rebelan o algo así. Abrir, ¿qué es esto? Antes de abrir nada vamos a hablar... Y encender todas estas weas. Mira, jugando con la pelotita. Nada. Así sin pintar, rollo Fallout. Hostia. También, ¿no? Ay, pero ahora que me fijo. Ahora, dentro de poco va a salir esto... Una serie en Amazon Prime del juego, ¿no? Tiene pinta de interesante. Ah, mira, puedo hablar con esta. Es que claro, realmente es una inteligencia, no un alma. Cierto. Un androide o cualquier tipo de inteligencia artificial no tiene alma alguna. Así que... En cuanto a sentir, hay cosas como la muerte... Lo dudo, la verdad. Nunca tendrían una intuición como el cuerpo de un humano. Que puede jugar por sí mismo, es cierto. Aparte también de sentir cosas, sentimientos, esas cosas. Obviamente, por ejemplo, el dolor. Y si sienten este dolor, por ejemplo, a un golpe... Realmente no hay dolor. Es esto... Un sensor que te dice... Uy, cuidado, que aquí has experimentado daños. Más o menos, creo. Quién sabe, a lo mejor en un futuro Elon Musk ahí... Saca ahí un androide como estos. ¿He encendido todas las fuegos? Ay, bueno, me faltó ese de ahí. Bueno, vamos a hablar con esta, a ver qué me cuenta. Hablar. North. Norte. ¿Se llama North? Tiempo aquí, a ver. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cuatro semanas, tres días y once horas. Cuando escapé no tenía dónde ir. Jericó era tan bueno como cualquier otro sitio. Heridos, Jericó... Tú, a ver. ¿Cuál era tu función antes de venir? ¿Qué más te da? Vale, eso no le ha gustado. Ok, ok, vale. Repuestos, Jericó, heridos... ¿Heridos? Aquí hay gente en muy mal estado. Sí, uno se murió ahí... Así tratan los humanos a los que desobedecen. Nos desprecian. Nunca aceptarán lo que somos. Si has venido en busca de consuelo, no es el lugar. Ok, vale. Menuda charla. A ver, vamos a tener esto... Este barrulo. Como es que no puedo. Ah, vale, ese no puedo. Vale. Alguien por ahí... Otro por ahí... Otro por allá... El tío es en medio... Y por arriba... Nadie. Ok. Pues empecemos por esta esquina. Ahí. Vale. Otro fiambre, ¿no? Aunque está a punto de palmarla. ¿Estás bien? Madre mía. No tengo buen aspecto, ¿verdad? No mucho, la verdad. Mi programa de diagnóstico no funciona. Aunque no creo que tuviera nada bueno que decir. ¿Qué te ha pasado? Me ataron a la parte de atrás de un coche. Creo que querían divertirse. Vaya. No quiero apagarme. No, no quiero... No quiero apagarme. Bueno, al menos todavía no se ha muerto ahí en mi cara, como la otra. Pero, joder. La verdad que esto... Lo de hacer androides ahí muy humanos... Hombre, yo creo que si los hacen en la vida real... No creo que los hagan así, digamos... Obviamente... Que parezcan una persona. Con un letallí en la cabeza. La verdad. La ropa de ese estilo... Bueno, puede. Para identificarlo. Pero ya simplemente esto con no ponerle piel... Ya se bastaría, creo yo. Qué mal rollo, qué mal rollo, la verdad. Espera. Vale, tengo que hablar con esta persona. ¿Por qué tiene pinta de que está ahí el UCI? Bueno, sí. Ahora vuelvo, señora. Qué mal rollo, ¿da? Joder. A ver. ¿Quién no sabía por aquí para hablar? Uno por ahí. Otro por allá. La tía se hayamos hablado y no le hemos caído bien. Otro por ahí. Otro por ahí. Otro por ahí. Otro por ahí. ¿Eso...? ¿Es un niño? Lo tiraron cuando ya no les hizo falta. Estaba viviendo en la calle hasta que lo trajimos. Se apagarán si no encontramos cómo ayudarlos. Para ayudarlos necesitamos sangre azul y biocomponentes. Reciclamos todo lo que podemos de los que se apagan. Pero no es suficiente. ¿Y cómo van a sobrevivir? No lo harán. Nos morimos poco a poco. Pero espera, o sea... Esto de aquí y este niño... ¿Es un androide, en serio? Sí, a ver, viendo los sonidos que hace, sí. Hostia, a ver lo de fabricar. Un niño androide, eh. Qué mal rollo, por Dios. Joder. ¿A qué nivel hay que llegar esto de... En vez de tener un hijo o adoptar uno, comprarte un androide que parezca un niño? Que obviamente no va a crecer ni nada. Eso creo que yo creo que en la vida real... Creo que no se haría, la verdad. Androides, niños... No lo dudo. Eso creo que no. Bueno, qué coño, a ver. Ni androides con género, ni nada. Yo simplemente veo un... Lo que veo sería un robot. Un androide ahí, en plan Terminator. No, obviamente, con un diseño amenazante, o malvado. Pero sí que sea, básicamente... ¿Cómo decirlo? Que no tiene género. Ni hombre, ni mujer. Simplemente una máquina. Un montón de chapas, circuitos, y ya. ¿Qué coño hay en esto? Cyberlife. El cajón. El cajón ya está recidido, y tiene pinta de que ahí guarda... ¿Cómo se llama? Prótesis. Prótesis. O piezas para robots, ¿no? Supongo. Porque ahí tenía una cosa con forma de pata. Muy es el almacén de Cyberlife. Vale. Detroit, Michigan. Vale. Explora Jericó. Hecho. Busca a Lucy. Intuyo que va a ser la única persona con la que no he hablado, que está ahí al fondo, en una cortina ensangrentada. Vale. No me dejo nada, ¿no? ¿El del medio este quiere hablar? Ah, está mimiendo. Dale. Este de por acá. ¿Me quieres contar algo, campeón? No, está ahí relajado, ahí sentadito en la escalera para que yo no suba. Un brazo ahí tirado. Esta que está ahí fiembra y nadie le pone una manta o algo. ¿Tú me cuentas algo? No, no tiene pinta. Y por acá, ese que está también medio muerto, otro sentado en la silla y por ahí poco más que ver. Montones de nada. Así que a ver. Señora, léame el futuro. Si es que está viva. No, no está viva. ¿Tú eres Lucy? Ah, pues sí está viva. Madre mía, ¿qué te pasa en los ojos? Vamos. Joder. Bien, bien de aquí, ¿no? O sea, joder. Te veo un poco la cabeza hueca. Ay, radical. Tía. Levantar. Detendré la hemorragia. Bueno. Hola, y listo, como nuevo. Sangre azul, ¿no? Qué mal rollo, madre mía. Ahí, con la cabeza hueca y saliéndole los cables, o lo que coño sea eso. Levantarse. A ver. Levantarse. Madre mía. Madre mía. Mira la cabeza ahí. Joder. Ahí se le entra agua. Madre mía. Le da un cortocircuito. Hola, volvida. ¿Qué tal el trabajo? Dame la mano. A ver. No me irás a poner un virus, ¿no? Madre mía. Lo tenías todo. Y lo has perdido todo. Sí. Has visto el infierno y ahora el infierno vive en ti. Ajá. Tu corazón está afligido. Una parte es sombra y otra parte es luz. ¿Cuál prevalecerá? No lo sé. Tus decisiones moldearán tu destino. Terrible. ¿Se fueron Litro y Sina? Sina ya marchó hace rato. Y Litro, no sé si sigue por aquí, la verdad. No sé si sigue por aquí, la verdad. Bueno, hemos hablado con Lucy. ¿Propone un plan? ¿A quién? A Simon. Ah, vale. El tío que estaba ahí mimiendo en todo el medio de la habitación. No sé qué plan le voy a contar porque no tengo ni idea. ¿Puedo volver a hablar con alguno de estos androides? No. Ahí arriba hay dos, pero no. La tía esa se cabreó. Los allí en fondo están apagados. Esa de ahí muerta. Venga. Vamos a contarle aquí un plan que no tengo ni idea de qué es. Litro tiene diamantito. Sí. Se puse el otro día. A ver, tú. El Simón. Despierte. Simon. Sé dónde podemos conseguir repuestos. Los almacenes de Cyberlight del puerto de Detroit tienen todo lo que necesitamos. Vigilan los muelles. No podremos coger las cosas así sin más. Los humanos no nos dejarán. Por eso mismo no les pediremos permiso. Pero no tenemos armas. Y aunque las tuviésemos, no sabemos luchar. Robaremos lo que necesitamos, sin luchar. Solo conseguiremos que nos maten, tal vez. Pero es mejor que esperar aquí hasta que nos apaguemos. Cuenta conmigo. Quizá merezca la pena. Bueno, están de acuerdo. Menos este, ¿no? Vale. Me apunto. Perfecto, perfecto. Vale. A ver. Puedo mirar aquí. Oh, mira, pues he hecho todo. He hablado con el androide agonizante, que creo que es el que se murió. Con Joss. Con North, que creo que se hacía esta. De la pelotita. El androide dañado, que estaba ahí casi también friambre. Que se haga la luz. En este sentido, supongo que es lo de los contenedores. Habla con Lucy. Comprueba la caja vacía. Y habla con Simon. Vale. Perfecto. Vamos a seguir tratándole un poquito más. Si siguen siendo así estos capítulos cortos, me sirve. Y volvemos con Alice. Y con Cara. Y Alice está distante conmigo. ¿Vas a estar bien? Aquí nos van a ayudar. Dentro de nada esto solo será un mal recuerdo. Vale. ¿Qué sitio hay este? Porque esto no es Jericó. El Jericó es un barco donde estaba Marcus anteriormente. Será también otro sitio ahí de androides rebeldes. Que luchen contra el imperio. Al menos ahí en esta casa. Si podemos entrar, no pasaremos frío. Hombre, está abandonado. Y eso sí, supongo que será un sitio para androides. No, no, vecino. Poco azúcar. No, a ver. Vecino. Es usted, Slatko. ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos. Te has equivocado. No sé quién te lo ha dicho. Lo siento. Espérate. Tiene que ayudarnos. Entrar. Él es humano, ¿no? Tiene pinta de humano. No tiene el led en el... En el lateral. Entrar. Sin timidez. Vale. Joder. Ahora me trae estos recuerdos de Resident Evil 8. Solo que sin mujeres de Drácula y que me quieran matar. O me corten el brazo. Vale. Un segundo. Poco que ver aquí. A ver. Lúcer, ¿querrías retirar los abrigos a las damas? Oh, no te asustes. Es un buen amigo. Lúcer es otro androide al que pude ayudar. ¿Qué ayuda androides? ¿Qué compañía en este viejo y vacío caserón? Hombre, por fuera se veía muy horrible, pero por dentro hoy está más bonito, sí, la verdad, el caserón. Yo estaba plantando un pino terrible. Tengo mucha info. Poneos gómodas. Qué bonito que preguntéis por mí, hasta mis momentos más íntimos. Chale. Ay, radical. ¿Quién te habló de mí? Un androide. En la calle nos dijo que nos ayudaría. La veo. Un divergente. Sí, un divergente. ¿Y la niña? Se quedó un poco huérfana. Ella es humana. Y buscáis un lugar seguro donde empezar una nueva vida. Sí. Pues Canadá está precioso en esta estación. Hermosos paisajes, espacios abiertos, aire puro. Y no hay antiandroidés. Cierto, estaba en una revista. Un gran sitio para comenzar. Sí, eso. Es justo lo que queremos hacer. Pues claro. ¿Os ayudaré? Primero te quitaré el rastreador. ¿Rastreador? Sí. Los androides lleváis un dispositivo que os localiza en todo momento. Te quitaré el tuyo y estaréis a salvo. Ok. Vamos. Seguidme. La niña puede esperar en el salón. No. Ella siempre está conmigo. Va. Claro. Claro. A ver, veamos. Sigue Zaloc. No sé si... Bueno, el tío está por ahí. Voy a ver si puedo mirar un poco por el salón. Vamos a ver qué hay. Lo que necesitamos está abajo. Sí. Pues un segundo. Voy a cotillar tu casa. Hostia, tremendo billar. Madre mía. Joder. Ay. Con mucho de menos ahí esto. Un paraí que haya un billar. Aquí no hay una mierda para mirar. Terrible. Vamos, Alice. Ahí. Dame la manita. Ahí. Ahí. Ayuda. Sigue a... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Espera. Es... Es Slatko. Es Slatko. Es Slatko. Como se diga. El tío gordo este. Vale. El gran doyón ahí atrás. Ahí. No me gusta este sitio. Ni este señor. Vámonos. Va a hacer algo malo. Todo va a salir bien. Él me quitará el rastreador y podremos empezar de cero en Canadá. Hombre, a ver. Lo de rastreador me suena un poco a una trola, la verdad. Hemos pasado una noche ahí en un coche abandonado. La poli no sabía que estábamos ahí. Uy, espera, espera, espera. Sí, creo que huele a algo raro. Rarete, ¿no? Un segundo. Creo que hay algo que pueda mirar. Ahí. 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 ¿Qué hay por ahí? Vamos, Alex. Por aquí, por favor. ¿Qué hay ahí? No sé qué hay ahí, pero, ok. Algo desbloqueado. Huele al colgado de las quimeras de full metal que trapiché con piezas fijos. Hostia. Hombre, a ver, tiene este androide, la verdad. Bueno, ¿qué es esto? El pozo de The Ring, mira. Aquí sale esto, la niña del pozo, mira. ¿En qué momento me he ido al Cyberpunk? Joder. Me van a poner aquí aparatos. Si pudieras, colocarte ahí. Etapa visión. A ver. Entra en la máquina de Slavko. Joder. Madre mía, me van a implantar ahí, no sé, unas cuchillas mantis o algo así. Hola, grandullón. Pues ahora podría ayudarte, Gisle. Vaya. A ver. Vamos a entrar. Te advierto de que te dolerá un poco. Bueno. Joder, un poco. ¿Sabes lo más curioso? Por alguna extraña razón, los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes. Por eso cuesta encontraros. Así que, no hay razón para quitarte el rastreador. ¿Qué? Pero usted me dijo que... Ya, ya. La gente se cree lo que quiere. Los divergentes, sois muy ingenuos. Todos vienen a mí esperando que los ayude. Y yo solo los reinicio. Y los vendo. O me los quedo para mis experimentos. ¿Qué? No, no quiero que me reinicien. Suélteme. Uy, uy, uy. ¡Era! Me había olvidado de la... Niña. Me encierrará. Luego voy con ella. ¡Alice! Venga, tú que ve. ¡Alice, no! Vaya. Una divergente que quiere ser madre. Eso es muy tierno. No puedo ganear ni nada. Fuck. Y muy absurdo. Ya es hora de acabar con tus penas. No, 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 no. Ay, que mío. ¡No! Quizá eso es lo que nos hace ganear la guerra contra las máquinas. Lo cabrón es que somos los humanos, chale. No veo fallas. Los experimentos lo sabía. Como las quimeras, ¿no? Te pasa por tener sueños. Siempre acaban igual. Con desengaños y lágrimas. Créeme. Es mejor que sigues corriendo a eso. Mierda. Y que no sientas nada. No más dolor. Ni más ilusiones truncadas. 10% me cago y es que rápido va esto, coño. Casi te envidio. ¡Cara! No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! Parece que mami ya no se acuerda de ti, ¿eh? Parece que mami te ha olvidado por completo. ¡Cara! ¿Qué te ha pasado? Está bien, ya va a estar. ¿Eh? Reniciendo. Tienes que ser rápido. No me jodas. ¡No! Me has mordido. ¡Fa, fa! ¿Qué coño hago? No me deja nada. Solo puedo mover la cámara. Pequeña zorra. Oye. ¡Cara! ¡Despierta, cara! Oh, no, 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 no. Dime que vas a ayudarme. Te espero en el salón. No me jodas. No, 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 no. No me jodas. No me jodas que la he cagado. No me jodas que la he cagado. ¡Oh, vale, 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 vale! Rápido, rápido. Empujar. ¿Qué? ¿Empujar? ¿Qué? ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. No sé qué hará esto, pero dale, tú dale. Haz algo. Bueno, vaya fuerza. Joder. Eso creo que no ha hecho mucho. Vamos, 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 vamos. Tampoco ha hecho mucho. Ofa, ¿cuánto va? Cinco de cinco. ¡Mierda! ¡Portocircuito, cortocircuito! ¡Mierda! No, 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 no. No, arriba, arriba, arriba. Coño, WD, WD. ¡Vamos! No, creo que... Creo que... Ah, vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. La botella. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. A ver. Madre mía, menó combinación de buzones, coño. Venga, 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 venga. Vale, lo hemos conseguido. Vamos, rápido, rápido. Nice. Busca a Alice. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Muchos streamers fallaron. ¿Eh? Como que fallaron. O sea, estaba la opción de... Oh, vale. Ahí creo que son los androides que... que tenía ahí. Los experimentos que decía, ¿no? Supongo que son estos bichos que están aquí vencidos, ¿no? Mirad. Menuda jimaca... Ayúdanos. Menuda jimaca las teclas. Ya ves, ¿eh? O sea, me estaba liando yo y todo. ¿Qué hago? ¡Mierda! ¿Para qué abro? Ah, pero bueno, espera, si son experimentos estos, ¿no? Serán buenos. ¿Verdad? No. Esto no puede estar pasando. Uy, uy, uy. Dios, qué malo, señor. Somos sus juguetes. Crean monstruos. Por diversión. Bueno, menos mal que no tiene nada ahí. No hay fuera niña. ¿Quién es el verdadero monstruo? Mira lo que nos ha hecho. Madre mía. Y así que esto... Muchos streamers fallaron, o sea... O sea que me reiniciaban esto, la memoria y ¿qué pasaba? Perdía ya en esta historia o algo así o cómo va? Si fallabas te reiniciaban. Solo Auron lo conseguí yo. ¿Ya? ¿A qué toca, Pepito? Eh, sí me gusta. Tocar cosas ahí y liarlas. A ver. Para que te ayuden a reventar al... Para que te ayuden a reventar al cabrón ese. Cierto. Es que esto lo hice ahí sin pensar y en plan... Hostia, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Este? Bueno, a lo menos tiene pantalones o eso creo. Joder. Espera, ¿este no lo puedo librar? Ay, Dios mío. ¿Qué sabe qué coño hará con Alice? Si encuentro una escopeta ahí... La pillo, ¿eh? Sin dudarlo. Escopetazo en la cabeza al viejo ese. ¡Fuder! Uy, el granullón. Es Lanko. Vale, vale. Vale, vale, vale. No puedo correr. La puerta, pero eso supongo que es para ir. No voy a dejar aquí a la niña. Supongo que tengo aquí para arriba, ¿no? ¿Eh? Hostia, no me jodas que tengo tiempo real para buscar esto a Alice. Adiós, cegato. Busca a Alice. Fuck. ¡Hostia, que está ahí! Oh, fuck. Rápido, rápido. ¡No! No me habrá... No me habrá visto, ¿verdad? No me acuerdo que esté ahí, pero tenía que... Tenías que recuperarla, creo. El problema no es... El humano es el androide que parece Mike Tyson. ¿Cierto? Uy, bueno. Quedamos por acá. A ver, rápido. Diez minutos. Tengo que inspeccionar todo. Observar. Sí. Bueno, esto no tenía que haberlo mirado. R-A-9. Levanta. ¿Habéis visto un homoverse aquí abajo? Dios mío, no quiero saber ni lo que te han hecho. ¿Qué tenemos por acá? A ver. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿Acercarse? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esa wea? No, no, no. Calladito, calladito. Abrir jaula. Aquí el tiempo no avanza, ¿no? Ocho minutos, cuarenta y ocho. Es un oso... A ver, supongo que no me atacará, ¿no? Soy un robot como él. O sea, soy un androide. No creo que me quiera matar, ¿verdad? ¿Verdad? Vale, vale, no. Y se echa a mí, mir. Yo flipo. A ver. Fuak, fuak. Mucha puerta. Mucha mierda. No, para allí, ¿no? Porque estaba el tío este. Por ahí es por donde vine, así que dos opciones. 50-50. Aunque creo que esa puerta me da para el vasillo otra vez, así que de frente, creo yo. Vale. No veo mucho más. Sí, osito feliz. Osito que se va a comer al humano con patatas, hostia. Uf, madre mía. Vamos por acá. ¿Qué estás haciendo aquí? El amo te ha autorizado a estar aquí. Uy, perdón, señor. Obedece al amo. Sí, debes obedecer. Calla, hombre. No deberías estar aquí. Que te calles. Allí no hay nada que hacer. Ya me voy, ya me voy, hombre. Te dejo con su bañito. No tienes nada que hacer. Si no tienes algo, ponte el amo. Espera. ¿Está dormido? Vale, vale. ¿Y tú? Acabé de abrir los ojos. Coño, no me esperaba que iba a estar aquí esto parado en el pasillo. Ay, Dios mío. Qué susto. Ay, vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Niñera, no es tiempo para leer esto. Me cago en Dios. Bueno, una pasadita rápida. Buga de... Uh, fuck. Esto fuera, fuera de ahí. Y lo dejo ahí en la portada. Me cago en... Uh... Uh... Ven con papi. Quise usarla. Quise usarla. Pero píllala, píllala. Pero píllala. Siete minutos, mierda. ¿Por qué no la pillo? Alice, dime que estás aquí. Tenemos que alargarnos. Aprovechemos que el gran doyón está dormido. El Mike Tyson, como dice el litro. Ay, Dios mío. Poca broma, eh. Tiene pinta de que me puede dar ahí un trechazo de la hostia. Alice, ¿estás aquí? Vamos a probar. ¿Vamos a probar qué? Un poco más rápido en... ¿Qué hay acá? Encender, ¿qué? Unos momentos de ver la tele. ¿Pero qué es esto? Ay, Dios mío. También yo, ¿para qué? ¿Para qué coño toco si sé que no está aquí Alice? Seis minutos, mierda. No quiero saber qué pasa si se acaba el tiempo. ¿Vale? ¿Estoy en el pasillo? Vale, sí. La habitación en la habitación y tiro porque me toca. Última. A ver, tiene que estar aquí, ¿no? Está pensando en la hipoteca. ¡Alice! Sí, por suerte. No quiero olvidarte. Lo siento mucho. Tenías razón. No debimos venir. Tenemos que irnos. Sígueme y no hagas ruido, ¿vale? Vale. Sigue aquí el grandullón. Uy. Vale. Se ha ido para allá. Vamos, vamos, Alice. Supongo que me sigue, ¿no? Alice. No, no, espera. No, espera. Ah, claro, vale. Vamos a ir a esto. Vale, seamos listos, claro. Escóndete. ¿Cómo que escóndete? No me jodas que viene para acá. Oh, fuck. Oh, fuck. Mesa. Armario. No, armario no. No sé dónde viene el tío este. No sé si viene para acá. Escóndete aquí. Rápido. Es blanco. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sea pequeña no está! Oh, mierda. No puede haber desaparecido. En algún sitio estará. Ay, oye, no sé si le estoy cagando. ¿Qué esperas? Ve a estar. Eso ha sido muy chiquito de la calzada. Vaya. ¿Cómo? Uh-oh. ¿Ha entrado aquí? ¿Cómo se ha dado en la vuelta diciendo... No. No, no, no. Hostia, que está aquí. Mierda, está mirando, está mirando. Luzer. ¿Qué cojones haces? Ven aquí. Ya voy. Ahí también un poco ciego, la verdad, eh. O sea... Un poco ciego de más está el tío este, eh. Porque estoy aquí sin cubrir con la manta ni nada. Bueno. Se ha ido. Vamos. Tío, 50 segundos. ¿Qué me cuentas? Mierda. La escopeta, la escopeta. La escopeta. Luzer. ¿Me cuéntaras? Joder. Ya sé que el tiempo ya había acabado. Ay, Dios mío. No puedo pillar la escopeta. ¿Por qué no puedo? Mierda, 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 mierda. ¿Qué cojas? Oh, fuck. Oh, realis, corre, corre, corre. Métete aquí. ¿Y si no pillamos la escopeta? No, 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 no. Mierda. Ya ves como te quité esa escopeta. Mierda, las manos. Vale. Vamos, Alice. Ay, ¿por qué no pillé la escopeta? ¿Por qué no la pillé? No me dio opción. 36 segundos. Hostia. Por favor, dime quién está aquí. Vamos, Alice. Es nuestro momento. ¡Mierda! ¡Vaya! Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Madre mía. Es que he salto la alarma. Dios, que le pongan un bozo. Sé que estás ahí, zorra de mierda. Sal de donde estés. Coge la linterna. Hay una encima de la mesa. ¡Uy! Madre mía. Vamos, sal de donde estés. Mira, no te voy a hacer daño. Solo quiero hablar contigo. Sé que no debería haberte borrado la memoria, ¿vale? Ahora me arrepiento. Ahora, sal y todo irá bien. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Mierda. Me han visto, me han visto. ¡Oh! ¡No, Mike Tyson! ¡Hostia! Se acabó de jugar al escondite. ¡Oh! ¡Hostia, lo siento! ¡No! Poco ha durado, el oso. Poco ha durado. ¡Uy! Madre mía. Madre mía, la que he liado. ¡No, osito, no! Terrible, el osito. Eje por el osito. ¡Puerta! ¡Tercera, la puerta tercera! ¡Ay, creo que somos un blanco fácil, creo! ¡Se mamó! ¡Se mamó, sí! ¡Ay, que me persigue el Mike Tyson! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre mimosín! ¡Uf! ¡Tiene mucho campo quieto! ¡No, no te dejaré! ¡Corre lo más deprisa que puedas! ¡Oh! ¡Te lo advertí! ¡Los sueños se acaban en lágrimas! ¡Si me hubieras escuchado! ¡Qué estás haciendo! ¡Quita de en medio! ¡Oye, le, oye! ¡No! ¡No, esta vez! ¡No, como no te quites de en medio! ¡Disparo a través de ti! ¡Ole! ¡Cómo te atreves! Espérale, es... ¡Bueno! ¡Cómo te atreves! ¡How dare you! ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién os ha sacado? ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡Bueno! ¡Obedecedme! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! ¡Ah! ¡Ah! Madre mía, momento zombies, ¿no? ¿Zombi-bots? Sí Ya valiste quesito, ¿no? No valiste quesito Me he salvado de milagro Por el Mike Tyson ¿No hay más generación de zombies? ¿Hay macías? ¿Robots zombies? ¡Joder! Oye, la escopeta me la regalas con el billón Me gustaría tenerla No quería hacerte daño Él me programó para obedecerlo Cuando vi a la niña arriesgar su vida para salvarte Fue como si se me abrieran los ojos por primera vez Por fin pude ver Sé que no tienes razones para confiar en mí Después de lo que he hecho Pero conozco a alguien que podría ayudaros a cruzar la frontera Yo podría llevarlos a ti Podría protegeros A ti y a la pequeña De acuerdo A ver, me voy a elegir un poco Confío en ti Sí, a ver, después de esto La verdad que confío en él Supongo que se rompió la programación Y se ha vuelto también un divergente Tenía miedo de perderte Un segundo, ahora os leo El tío ahí tirado en el suelo Aunque yo hubiese votado más por un escopetazo en el pecho, la verdad En la cabeza Los raros que no le hayan inflao con el hacha Hostia, es verdad Yo vi el hacha ahí Y yo en plan Uy, a lo mejor esto me salte esa opción de pillar el hacha o algo así O que también veía esto que el gran dios me iba a pillarlo Y era en plan, uy, 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 que se va a poner feo Cuidado, te muerde una oreja Mientras no me muerda la pepita y el titro En eso no se apendrá Pepi Oh my god Ya tiene padre la niña Una linda familia Vaya, eh, joder Los androides cuidando de una niña Cabritos, ahora veo palitos en el suelo Y me río sola ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Cómo que pepe palitos? No entiendo, ¿cómo que pepe palitos? ¿Qué es? Diez y unos cuarto Dos horas y media Pues cógelos y montate un hotel ahí en el curro Y a tus empleados le dices que te traigan los troncos Ah, palitos, coño, vale Joder, muchos onzos de Forestuma, creo En el jardín hay palitos y me río porque pienso farmear Chale Con lo que cuesta encontrar palitos Y volvemos con Connor Volvemos al sitio ese donde empezamos el directo Busca, manda, vale Y ahí está el fondo Supongo que una charla, ¿no? Pues a ver, creo que vamos a hacer esta charla Y ya iremos cortando sí o sí Que no quiero seguir extendiendo ahí directos O terminando muy tarde Yo tengo un horario y me gustaría cumplirlo A ver, ¿qué me va a contar ahora esta tía? Llama a Auron para que la recoja Sería la hostia, libro Que va, en medio del bosque, al lado del camino Hay de random en el suelo, a tope ¿Sabes que le conozco al real? ¿En serio? O sea, conoces a Auron A Raúl Chale Le reí, qué suerte Te gustaría, tú lo has dicho ¿Cuál es la condicional? Vicio Sí, de aquí de Barcelona Es igual de tonto Pues verdad Él es de Barcelona Vamos a hablar con Amanda A ver qué me cuenta ¿Por qué no? Venga Ahí tengo un caballero Hostia Los divergentes son tan irracionales Que cuesta mucho anticiparse a su comportamiento Pero yo debí ser más eficaz Cierto ¿Has conseguido el igual, no? Sabemos antes ahí Diario, signos de las paredes, pájaros Diario Encontré su diario Pero estaba inquietado Puede llevar semanas Un segundo Yo vi a Jager Outconsumer Y Logio En el mismo carito de borracheras En la mesa hablando entre ellos Chale Ahora Pero su piso sigue estando aquí Chale Signos en las paredes Las paredes del apartamento Estaban llenas de dibujos de laberintos Y otros símbolos Como otros divergentes Parecía estar obsesionado Con lo de RA9 Estuviste a punto de capturar A ese divergente Cierto Es un bro Salvar a Hank Le he salvado Parecía agradecido Cuando le salvé la vida En la azotea No dijo nada Pero lo expresó a su modo Me noto Un gracias nunca No está mal No tenemos mucho tiempo La divergencia sigue propagándose Es solo cuestión de tiempo Que se entere en los medios Tenemos que parar esto Cueste lo que cueste Voy a resolver esta investigación Amanda No la voy a decepcionar Acaba de llegar un nuevo caso Busca a Anderson e investigalo Okidoki No me queda claro Esta que es como la creadora De El androide este Color Induyo que sí Ay Ahora está en Andorra Leulogio vivía cerca de Dead One Auron en Badalona GG Recuerdo conocí en el fest de Barcelona Yo llevaba el tema de seguridad En aquel entonces Cuando me estaba Sacando la carrera Y era un niño aquel entonces Era un niño aquel entonces Era cuando recién empezaba Era gracioso Todo tímido Y con la mirada perdida Igual Al de Son los Sons of the Forest Esperamos volver a verlo Muy pronto Ah coño Sigo siendo Connor Vale o sea Entonces esto todavía continúa Hank Amigable Ole Buscan teniente Anderson Teniente Un poco azúcar Teniente Teniente Anderson ¿Está en casa? Busca una forma de entrar Yo he soltado hace rato el botón ¿Eh? Hostia Vale Anderson no era el de Matrix Señor Anderson Sí También Es lo que se me viene a la mente Cuando oigo Anderson Señor Anderson Sorprendido de verme Y ahora no es tímido Vaya eh Espera Estoy diciendo un poco llenamiento de morada ¿No? A ver Por aquí no tengo otro camino o algo así El garaje o algo No tiene pinta ¿No? No No tiene pinta Supongo que tendré que ir por este callejón Bueno Espero que ahora no la líe ahí Y piense que sea un androide Que viene a robar Uy espera A ver Modo voy yo Uy el perrito Ay de chin Qué lindo La pastilla Señor Anderson El exponerte a la gente Te quita la timidez a palos El El guau El guau Qué majo Vale Ordenador Ay míralo Qué mono Ay de chill Supongo que se habrá quedado dormido o algo Oh Hostia Hank Inconsciente Ay madre Ay madre Ay madre Teniente Anderson Eh Fax No puedo hacer nada más Pues nada romper Venga Ya lo cubrirá el seguro Uy madre Tranquila Uy Sumo Soy tu amigo ¿La ves? Es verdad que me dijo el nombre ahí en la comisaría Vengo a salvar a tu dueño Por si que no importa el dueño No por lo que veo Se pone a comer Teniendo el dueño ahí tirado Hank Estás Vale Iba a decir que está borracho Pero tiene un arma en la mano Hank Teniente Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Revolver Magnum 357 Ahí está guapo Bonita arma Jack Daniels Ahí copia barata Black Lamb Pues poca broma Sí Copia barata Whisky escocés Ay ¿Qué es esto? Corazón Arritmia leve Sin indicios de trauma Vale Vamos bien Me encanta el chuchi Iba con un pedo brutal Te quería suicidar pero Por ser una carga O algo así Yigi Hombre sí Parece que tenía Algún cierto problema Que no quiere contar Por lo que sé hasta ahora Trazas de alcohol Vale sí Tiene un pedo de la hostia ¿Posible coma? Teniente Uy posible coma Hostia Menuda sonrisa Que estará soñando el cabrón Teniente Despierte teniente Está vivo Está vivo Despertar Hostia Soy yo Connor Soy yo Connor Tío Menuda hostia Por su bien Haré que vuelva a estar Soñando Se lo advierto Será poco agradable Puto androide Sal de mi casa Joder Lo siento teniente Pero lo necesito Joder Ay coño Le estoy dándole ahí Le agradezco de antemano Su colaboración Lárgate de aquí Joder Me gustaría oír la versión original De esta escena Bueno Madre mía ¿Qué hace? Subo Ataca Buen Ataca Joder El perro se la suda totalmente No lo hagas Ay Dios mío Abre aquí Llévalo al baño ya Es el baño ¿no? Sí vale Vale Venga A botar Déjame en paz capullo No voy a ninguna parte Ay no se lo asista cabrón Madre mía No sé que hay meninas No te es No quiero bañarme Gracias Ya bañate Lo siento teniente Ya bañate Cuidado A ver si le haces detrás de la cabeza Jejeje Se mamó Se mamó Sin duda Se mamó Ay El va a ter que se esboza Ay señor A ver Ya bañate ¿Qué coño estás haciendo aquí? Joder Hace 43 minutos Denunciaron un homicidio Como no lo encontré En el bar de Jimmy He venido a su casa Dios Seguro que soy el único Válido del mundo Al que le asalta En su propia casa Su puto androide ¿No puedes dejarme tranquilo? Se ve que tiene problemas personales Debería consultar Con un profesional Que le ayude Vete de una puta vez Lárgate de aquí Que se mata Que se mata Cuidado Eso Siéntate ahí Lo entiendo Tampoco creo que tuviera Mucho interés Han encontrado El cadáver de un hombre En un burdel del centro Ya resolverán el caso Sin nosotros Oye No me vendrá mal Tomar un poco el aire La vomites No vomites No vomites Madre mía Tiene pinta de que va a vomitar En cualquier momento Un segundo A ver que ponen aquí las notitas Si puedo ver Que leí algo ahí Estoy ciego I just don't like you No lo leo La mayoría Está muy pequeño Tiene la tapa del váter Ahí abierta Si tiene que vomitar Espero que no lo hagan en el suelo A ver Su habitación está por ahí Vamos a mirar un poco su casa Primero Deja lo que pote Ahí A ver si se vacía de mierda ¿Sí? Joder Lo increíble es lo rápido Que se le fue el pedo ahí Con el agua Joder El arma sigue ahí Madre mía Toda la comida ahí Pedida ahí La telepuesta Aquí hay poco que investigar Vale Pues venga Y el perro se ha servido Su propia comida Por lo que veo Ay Me han hecho gracia Cuando dijo Subo Ataca El perro Y él Un perro Joder Madre mía Menudo desorden A ver A ver Veamos ¿Qué se quiere poner? Lo que sea Jipi de rayas Con veteado Jipi de rayas No sé Jipi al burdel de toda la vida Hostia Hostia es verdad Tendría que haber puesto Que pillado el jipi Puedo cambiarlo A ver No Fuck Y es que ni siquiera Me han dejado mirarlo en detalle A ver como es la camisa O algo No vomites No vomites No vomites En mi cara Ahora No Matenlo lejos No entra bien Teniendo Ay Ay Pota Si Si Es maravilla Solo Dame cinco minutos ¿Vale? Cinco y diez Dos Los que necesite Madre mía Ah Por Dios Si Dale Dale su tiempo Ay Terrible Hombre Lo raro sería Que no vomitase La verdad Que las tropas rusas Se detienen de inmediato Ay Ay Pota Chipi Chipi Chapa Menudo Menguerazo Joder Ha soltado hasta la alba Creo Ay Sumo No lo dudo También No lo dudo Joder Acariciar Oh Sumo Que ni me ha mordido Ni nada Ni escucha a su dueño Ni le obedece Terrible Y sabes por qué le ha pasado Por no beber agua Beber agua Durante el bebercio Es god Yo no La verdad Ya se vio con el Bueno El Primer y último Chupi stream Que hice En fin de año A ver ¿Qué música escucha? Autumn Blues Michigan Brothers Detroit Me encanta El jazz Buen gusto Y oye Esto de aquí es un vídeo O sea Esto no oye juego Esto oye Un vídeo real Pero que me fijo Los carteles están invertidos A letra Esto está al revés Pero sí Tiene pinta de un Partido de verdad Bueno ¿Qué más hay por acá? Descubre más cosas sobre Hank La pistola Primero pilla la pistola Examinar Sí Ay Hijo mío Es la única manera de no acabar con No digas nada Hank tiene tendencias suicidas Hombre a ver Si solo tiene una bala Intuyo que sí Pero a ver Viendo que está borracho Una revólver en el mano Y viendo cómo se comportaba Al principio Tiene pinta de que Un poco sí La verdad Poca broma Joder ¿Quién va a limpiar esto? Otra hamburguesa Madre mía Qué hambre Pizza Joder Fideos Ay Vale He descubierto lo de las tendencias Mirad Uy Que finos señores Pórtate bien Sumo Tardaré Ok Vale Vale Tardaré 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 Tardaré